Señor Rangüero. Sí, soy yo. Me presento, soy el doctor P. Ramón. Acabo de atender a su mujer y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa tres kilos y medio, está sano y su mujer está descansando. Genial. ¿Se ha leído el prospecto? ¿Qué prospecto? Sí, el que le dejamos con las contraindicaciones del niño. ¿Eh, contraindicaciones? Mire en la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y baldaje, por supuesto, de espaldas con acune continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales de origen filial. ¿Y eso no mejora? Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada, por supuesto, de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce enquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio ni beneficio y arramblaje de tolo vivo en nevera y cartera paterna por ingestión masiva de sopa boba. Nos metemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego vienen los ayayas y los madre mía. Que lo echen en salmuera y avisa al quirófano 13. Gracias.